¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Bianca y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy, muy bien. Oigan, el video del día de hoy, como ya se pudieron haber dado cuenta, es que Pinterest eligió mi look completo, o sea, el peinado, el maquillaje y mi outfit. Y pues la verdad es que me agradó bastante el resultado. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó, pero la verdad es que Pinterest se sacó un 10 con ese look que me eligió. Me encantó bastante. Y pues vamos a ver ahorita cómo se hizo todo eso, cómo fue que hice este video, ajá, la secuencia. Pero en sí se trata de que entré a la aplicación de Pinterest y en las recomendaciones que me salieron al principio, elegí, bueno, pues sí, elegí básicamente el primer outfit, el primer maquillaje y el primer peinado que me salieron. Bueno, obviamente tratando de que pues tuviera yo lo indispensable para lograrlo, pero pues ya voy a dejar de hablar demasiado. Disculpen la cara que va a salir al principio cuando apenas me estoy arreglando, pero he estado un poquito mal de la garganta y un poquito enferma. Y la verdad es que no pude con esa cara, ya no podía arreglarla, no se pudo hacer demasiado. Entonces pues los dejo con el video y ahorita platicamos. Y bueno, vamos a ver ahora sí, pues la pantalla del celular. Les voy a estar pasando pues las elecciones que van a salir. La verdad es que nunca lo he intentado, nunca lo he hecho. O sea, sí he buscado en Pinterest, pero no he hecho un video similar. Entonces el plan es que lo primero que salga es lo que vamos... O bueno, lo que voy a elegir, que se supone que es al azar. Vamos a ir viendo pues el cabello, maquillaje y el outfit. Pero bueno, vamos a empezar. Estamos ya aquí en Pinterest. Y bueno, la primera opción que sale es esta. Le voy a hacer la captura de pantalla. La verdad es que el peinado está muy fácil. Es lacio y con flequillo, entonces me gusta. Ya lo he tenido así. Y vamos a seguir. Vamos ahora con el maquillaje. Aquí hay de ojos, pero más que nada hay que buscar que sea de toda la cara. Vean, como esta chica más o menos, que sí se alcanza a ver que tiene las sombras y todo. Pero vamos a ver si hay alguno que se vea más. Si no, pues ya algo similar. Oigan, aquí vuelve a salir esta chica. Ay, yo viendo el celular. Es la misma de hace rato según yo. Entonces, bueno, ya es como el destino. Le voy a hacer captura y pues ya ese se queda. ¿Sí es la misma? Sí, sí es la misma. Bueno, ya se quedó ese maquillaje. Está padre. Bueno, más que nada tiene iluminador y unas sombritas ahí. Cafecitas. Está muy otoñal. Y ahora el outfit. Y bueno, el siguiente que salió es este. Y me gusta mucho. Y aparte tengo cosas que... Bueno, ropa que se parece un poco. No tengo tal cual la gorra y todo. O la bolsa, uno igualita, ¿no? Pero el outfit en sí tengo algo que se puede parecer. Entonces, pues básicamente ya lo tenemos. Ya Pinterest nos dijo o dio la opción de lo que voy a utilizar. Entonces ya tengo las capturas de pantalla. Creo que estuvo bastante fácil después de todo. Me imaginé que íbamos a tardar más. Pero como que la suerte jugó de mi lado. Y la verdad es que me gusta. Hay que ver ahorita cómo se ve todo junto. Que eso es como que lo más emocionante del video. Ya elegimos por separado el peinado, el maquillaje y el outfit. Pero ahora vamos a ver cómo se ve todo junto. Creo la verdad que se va a ver bastante bien. Porque está como que ahorita el clima como que para... Ameno como para ponerte botitas y la gorrita. No tengo una boina igual, la verdad. Pero creo que puede funcionar una que hay en mi casa. Que es de mi papá. Pero creo que para ver cómo se vería el look. Puede funcionar. Entonces se la voy a robar un ratito. Y ahorita vamos a empezar con el maquillaje. Oigan, pues ya estoy viendo el maquillaje. La verdad es que está... No está tan difícil. Es más que nada lo que llama la atención el iluminador. Y son tonos muy cafecitos. Como muy otoñales, creo yo. Entonces, pues las sombras son cafecitas. Como que tiene ahí un tono medio verde o doradito. Algo así. Entonces voy a ver qué tengo y si lo puedo lograr. O al menos que se parezca un poco. Creo que uno de los iluminadores de Bisú... Bueno, creo que tiene solo uno. Y se parece muchísimo. Entonces voy a ver si funciona. Yo ahí lo tengo. Y pues un poquito de contorno. Entonces vamos a ver cómo queda. Les digo, más que nada el video ahorita no es de tutorial de maquillaje. Entonces voy a pasar en cámara rápida lo que hago. Y vamos a apurarnos para ver cuál es el resultado. ¡Suscríbete al canal! Oigan y así queda el maquillaje. Bueno, mi interpretación del maquillaje que nos tocó. Ya ahora voy con el peinado. La verdad es que no me voy a hacer nada. De hecho, lo traigo un poquito más lacio que la chica de la foto. Porque ella lo tiene más despeinado. Pero entonces lo que voy a hacer es hacerme el fleco nada más. Bueno, pasármelo, acomodármelo. Y ya vamos a ver casi, casi cómo va a quedar el look completo. Pues ya me hice el fleco. La verdad es que ahorita lo tengo un poquito largo ya. Y como lo tenía de lado, como que se ve tantito así. Pero ya, más o menos así es como se ve. La verdad es que no me desagrada. Más que nada el iluminador. Sí me gusta, pero como que uso menos y más para el día. Como que esta cantidad me la pondría. O sea, igual y no se aprecie tanto. Pero sí está súper, súper iluminado. Pero lo utilizaría más para la noche. Pero pues no me desagrada. La verdad es que sí me gustó. Obviamente el maquillaje de ojos es mi interpretación. Tampoco es que sea igualito. Pero pues sí es algo con lo que yo me sentiría a gusto. El peinado también. Creo que la boina con el fleco pues ya va a estar un poquito difícil. Voy a ver cómo se ve. Pero si no queda, pues me quito tantito el fleco. Pero así quedó el maquillaje que Pinterest me recomendó. Que me eligió, pudiéramos decir. Y bueno, el peinado es este. Entonces no me desagrada, la verdad. Y ahora sí vamos con el outfit. Ya tengo por aquí todo. Pues toda la ropa que me voy a poner. La verdad es que me encantó. Vamos a ver ahorita cómo se ve todo junto ya. Pero estoy muy contenta con el outfit que Pinterest me eligió. La verdad es que es algo que sí me pondría. Creo que no me lo había puesto tal cual. Así como me lo voy a poner ahorita. Me he puesto las cosas por separado. Entonces es una súper buena opción. Y lo mejor es que como que nos vamos inspirando. Pero vamos a ver ahora sí el resultado final. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. La verdad es que a mí me encantó ese look. Lo podría usar cualquier día. De hecho lo voy a usar lo más seguro. Porque pues sí me gustó demasiado. Y bueno, díganme si quieren seguir viendo videos más o menos de este estilo. Podemos hacer, no sé, por ejemplo, en vez de lo que hicimos hoy. Buscar directamente, o sea, utilizando el buscador. Poner palabras clave de maquillaje o outfits para navidad. Qué sé yo. Buscar algo y pues armar otros looks. Entonces, déjenme en los comentarios sus opiniones acerca de este video para saber qué les pareció. Y pues bueno, ahora sí, creo que eso fue todo por el video de hoy. Antes de irme, quiero mandar unos saluditos a Gretel y a Aizel. Muchísimas gracias por ver mis videos. Les mando un beso enorme. Y bueno, ellas hicieron los cupcakes del video pasado. Que si tú no lo viste, te lo voy a dejar por aquí para que lo veas. La verdad es que los haces rapidísimo y están deliciosos. Aquí está la foto de los cupcakes que ellas hicieron. La verdad es que les quedaron divinos. Y bueno, creo que ahora sí eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los voy a ver muy muy pronto porque tengo algunos videos atrasados que ya estoy grabando. Entonces, no me gusta prometer qué día voy a subir el video ahorita. Que son varios porque no quisiera quedarles mal. Pero lo más seguro es que alguna semana haya doble video. Así que estén súper pendientes. Y pues bueno, ahora sí eso fue todo por el video de hoy. Acuérdense que los veo en mis redes sociales que siempre aparecen por aquí. Y en la cajita de descripción están los links directos para que estemos más en contacto. Yo los veo en el siguiente video. Y les mando muchos, muchos besos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!